sino porque el Estado es pequeño y las demandas son inmensas. Hay cantidad de gente que está en el banco que esperan una oportunidad para gobernar, para gestionar cualquier institución del Estado. Y a veces uno no sabe el talento que está perdido porque no se le ha dado la oportunidad. Y en ese sentido tiene que haber cambios, tiene que haber más remociones. Porque no caben los que están afuera y los que están adentro. Algunos tienen que salir para que otros entren y darles la oportunidad también. Pero esto no tiene que ver nada con que lo esté haciendo mal o que lo esté haciendo bien o que tenga mucho tiempo o que tenga poco tiempo. Hay gente que tiene el mérito ganado para estar en una posición en el equipo que está gobernando, que no se le ha podido dar y que la reclaman. Y que es con justicia darle una oportunidad también para que puedan ir al tren con la mitad. ¡Hipócritas! Empleitos contados. Demasiado vergüenza pasamos cuando nos dicen que hay 36 viciscontos en el consulado de Nueva York, compañero. Esto solamente se ve aquí. Nosotros tenemos más personas en la misión de las Naciones Unidas que huásito. ¿Y ustedes creen que eso habla bien del país? No habla bien del país. No habla bien de nosotros, por Dios. Se ríen de nosotros. Entonces, ese es el problema que tenemos, que es que allá no hay espacio para todos. Por más que se quiera, no hay espacio para todos. Ahora, visto eso, vamos a trabajar con lo que hemos podido ayudar. Vamos a trabajar con lo que quieran, no es necesario que todo el mundo trabaje. Una elección que no se gana con la totalidad de personas trabajando. ¡Busquen los votos debajo de las piedras! ¡Conviértanme en presidente de mi país! ¡Ayúdenme a ganar esas elecciones! ¡Háganme presidente de la República Dominicana! ¡Que no le voy a fallar! ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! ¡Busquenle los votos a Gonzalo, aunque sea debajo de las piedras! ¡Conquisten! ¡Conquisten a nuestros compañeros! El PLD se cansó, señores. Si ustedes quieren una verdadera renovación, que es lo que debe venir, lo primero que ustedes deben hacer antes de septiembre, ahora, que inicie el noveno congreso, es renunciar todos en pleno, todos los miembros del comité político. ¡Todos! Dije como la monjita, ¿eh? ¡Todos! ¿Cómo? Es lo primero que debe pasar. Aquí, a propósito de lo que pasó, yo propuse que estemos renunciar. Yo lo dije aquí, ¿eh? Y yo... Ustedes son un grupo teórico y decimonónico, que no los quiere nadie ya. Ustedes no vieron cómo sacaron a dos miembros del comité político con más de un 60%. Eso no le prueba a ustedes lo que es. Y hay otro que se quedó ahí porque se inscribió como diputado nacional, que no los quiere nadie tampoco. Renuncien de ahí, yo se lo dije a ustedes. Oigan, les invito a que me expulsen del partido. Te van a expulsar. Les conviene que me expulsen, porque me van a tener que escuchar de mala manera. Se jartaron los peleadistas de que ustedes compren villa y de que ustedes compren vaina. Y los peleadistas empeñando licuadora. Se jartaron de eso, de que ustedes tengan fortuna. Oigan, en paraísos fiscales. Que ustedes tengan cuenta en paraísos fiscales y los peleadistas cuentan por pagar. Se jartaron de eso. Y yo fui prudente por el proceso. Pero ya yo no voy a ser prudente. Yo les voy a decir a ustedes lo que el país les quiere decir, lo que los peleadistas les quieren decir a ustedes. Deben sentirse bien los peleadistas, porque ustedes tengan a Modesto 27 años ahí, dirigiendo una mierda ahí. Hay que sentirse contentos por eso, porque ustedes tengan a Euclides 19 años en el seguro. ¿Quién diablos es Euclides en este país? ¿Cuál es el liderazgo que tiene Euclides? No gana una regiduría y sigue ahí. Hay que sentirse contentos porque ustedes tengan a la otra, que vino el partido reformista. Lo bueno no se cambia, 40 años cobrando. Hay que sentirse contentos por eso. Que ustedes tengan un grupo bocina pagándole millones y los peleadistas pasando hambre. ¿Qué ustedes esperaban? Yo se lo dije, ustedes no me hicieron caso. Expúlsenme, se lo estoy diciendo. Expúlsenme del PLD. Porque si ustedes no hacen lo que les estoy diciendo para renovar ese partido, oigan, y no es que se van a renunciar para venir a aspirar, no. Renuncie y absténganse del próximo Congreso de participar. Ustedes y sus hijos. ¿Oyeron? Porque no tiene ningún sentido esa renovación. Ningún sentido cuando los millones lo tienen ustedes. No tiene ningún sentido venir a competir con gente a lo que le sobran los millones. A un grupo de generales sin tropas, que eso es lo que ustedes son. Un grupo ahí, son valiosos, pero la mayoría son grupos de generales sin tropas. Y quedó probado. Ese resentimiento, esa barrida que le dieron a los senadores, ¿saben por qué fue? ¿Lo vieron? Ningún senador de esos había competido en los últimos 20 años con nadie. Es muy bueno que te arrastre un diputado. ¿Lo vieron que no tienen a nadie? ¿Lo vieron que no tienen a nadie ahora que tuvieron que buscar votos por sí solos? Así sí era bueno ser senador arrastrado. Y 40 años en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Eh? Ah, no, pero cuando llega la oportunidad, como les he dicho, de renovar cosas, ustedes dicen, ven tú y ponte ahí. Y pretenden que encima de eso se quede uno callado. Se acabó el silencio. Porque ahora, a partir del 16 de agosto, todos somos iguales otra vez. Ay, papá. ¿Vieron? Y ya ayer recibí cuatro llamadas. Una persona hacía tres años que no me llamaba. No me llamen. Hacen mismo. No me llamen a mí. No me llamen y pierdan su tiempo en eso. Y se lo dije aquí, y lo repito, yo soy coherente. Dije que si Danilo y Leonel no se ponían de acuerdo y el P.L. salía del poder, iban a recibir el desprecio. El mío lo tienen desde hoy, los dos. El que me mencione el nombre de Leonel o de Danilo como líder, está bloqueado de mi cuenta. Está bloqueado, dije yo personalmente. El que me lo mencione a cualquiera de los dos, porque se enfrentaron ustedes, la arrogancia de ustedes, el hambre de poder, no lo dejó ver que ustedes van a tirar 600 mil compañeros para la calle. Y ustedes son ricos multimillonarios, los dos, que tienen su problema resuelto y eso infelice no. Expúlsenme de ese partido, se lo estoy diciendo yo. Expúlsenme, porque no me van a aguantar. Ustedes no me van a aguantar. Y si no renovan el partido así, yo voy a renunciar. Y cuando yo renuncie, ahí ustedes van a ver que es lo que hay, de verdad. Si yo renuncio al partido, ustedes no me van a aguantar a mí, se lo estoy diciendo. Ustedes son unos abusadores. Tú sabes. Ustedes acabaron con los muchísimos planes de esos compañeros del P.L.D. Eso fue lo que ustedes hicieron y no es dolor ni resentimiento. Yo lo digo, no es por mí que estoy hablando, porque yo gracias a Dios puedo conseguir un arroz con huevo sin ningún problema en los empleos privados que yo tengo. No es por mí. Ahora, hay un grupo de infelices que lo único que han conseguido en los últimos años, lo único que consiguieron fue barrer en una institución y de eso es que viven. Y lo van a tirar para la calle ahora, porque ustedes se llenaron de poder y de hambre, que si no eran ustedes, no era nadie. Si no eran ustedes dos, no era nadie, porque ningún pele de índice en este país tiene ningún mérito. Solo ustedes lo tienen. Nunca ha visto en el P.L.D., nunca ha tenido lugar desde el 2000 hacia la fecha una renovación real. Simplemente, pónganle 150 miembros más del Comité Central, pónganle 50 miembros más, pónganle tanto, pero nunca renovaban los cuadros de abajo. Hoy, ¿a qué está obligado el P.L.D.? A una renovación profunda para poder seguir siendo una fuerza política que tenga vocación de poder en la República Dominicana. Necesita entregarse a la formación política, al partido, en lugar del beneficio personal de cada uno de los miembros de esa corriente. Eso no puede ser. Otra razón por la que salió el P.L.D. del poder, el P.L.D. salió del poder porque a la hora de designar a los funcionarios, nunca se evaluó la formación política ni la tradición partidaria de quien se designaba. Hay que ser responsable desde estos micrófonos. Aquí funcionó más el amiguismo con las autoridades que la tradición partidaria del dirigente. Entonces, ¿qué pasó? Que los que tú tenías ahora para ir a la calle a hacer la campaña, ¿tú sabes quiénes eran? Los popis que nombraste. Eso era lo que tú tenías disponible para la campaña. Tú no tenías disponible para la campaña al partido, a los presidentes de intermedio, a los que merecieron siempre estar en los puestos. ¿Por qué? Porque se priorizó más el amiguismo. Se priorizó más el amiguismo que la tradición de partido, que la condición de miembro de un partido que se fundara en el 73 con un objetivo tan claro que lamentablemente no lo ha podido llevar a cabo justamente por el maldito enfrentamiento de los cegos y la maldita disposición de unos líderes que no han entendido que ellos no están por encima del partido. Que el partido es la razón de ser de todos nosotros unidos. Y hoy, hoy, ese que se fue Leonel Fernández, fruto justamente de los egos, no solo de Danilo, también del propio Leonel. Ese enfrentamiento de egos no tiene donde nos tiene. Y voy a decir la otra razón. La otra razón es el distanciamiento de los funcionarios, Elvin Castillo. Ustedes ven ese distanciamiento social al que refiere el COVID. El PLD hace tiempo que está haciendo distanciamiento social con esa sociedad de ahí abajo que lo elige cada cuatro años. Hace tiempo que el PLDista no va a los colmados a tomarse una cerveza. Hace tiempo que el PLDista no va a jugar dominó al colmado. Como te decía ahorita, estamos sacando uno o dos diputados en la circuncrición, uno. Estamos sacando mucho. ¿Por qué? Porque ahí es que viven los funcionarios. Y cuando llegan a una torre en la que viven, se entran al sótano, parquean el vehículo al lado del ascensor. Chofer, mucho cuidado con ir al directo al parqueo. No, al lado del ascensor. Y ahí me bajo, me monto en el ascensor, entro a mi apartamento y sigo en mi acomodamiento personal, sin pensar en la formación política que me llevó, es decir, en la organización política que me llevó al lugar en el que yo me encuentro en este momento. Esas son las razones reales de la derrota del PLD. Falta de evolución, falta de responsabilidad partidaria, subjetividad en la toma de decisión, cero objetividad en cada una de las acciones que se supone que deben cuidar el partido. Entonces, en definitiva, Partido de la Liberación Dominicana, si no hacen un congreso para renovarse y esas fuerzas que están dentro del comité político que ya no representan el sentir ni el pensar de esta población, renuncian. Si fueran responsables de modo isofacto hoy, toman una renuncia. ¿Qué debe hacer? Pero la realidad es que la renovación, escuchen esto ahora, no puede hacerse sobre la base de los hijos de los dirigentes tradicionales. Yo no tengo nada en contra de ellos, muchos de ellos tienen las condiciones, pero la renovación no puede ser entregándole a los hijos lo opuesto. Ustedes saben por qué, porque eso hace que sea una renovación parcializada con los liderazgos tradicionales. Aquí hay que aperturarse, darle participación a todo el mundo. Además, además, es una competencia desleal permitir que los que tienen los dineros salgan a aspirar ahora contra los que no tenemos, contra los que no nos beneficiamos del poder, contra los que lo ejercimos con dignidad y con responsabilidad, sin pensar en el beneficio de nosotros, sino en que el partido quedara bien, en que el gobierno quedara bien. Llámense la atención a ustedes mismos, renuncien por respeto a ustedes mismos. En ese comité político entró una nueva camada que yo entiendo que deben seguir ahí. Ahí debe seguir Domingo Ebrito, ahí debe seguir Andrés Navarro, la propia Margarita debe seguir ahí. Ahí deben seguir los liderazgos, los liderazgos nuevos, los liderazgos que aún tienen conexión con la sociedad. Ahí debe seguir Francisco Javier, pero después, señores, ahí tiene que renunciar todo el mundo. En pleno se tienen que ir todos. ¿Para qué? Para un órgano consultivo, un órgano consultivo. Francisco, Francisco. Quienes dirijan ese partido ahora deben ser los jóvenes. Y hay jóvenes destacables, porque tú no me puedes decir a mí que Ariel Jiménez, Ariel Jiménez, ese, el hijo de Felucho Jiménez, no tiene las condiciones. Tiene condiciones de más. Lo que a mí me duele es que desde este programa al PLD se le dijo, porque ellos tienen miembros aquí que tienen que respetarlos y no los respetan. A ustedes se les dijo todo lo que estaban haciendo mal en la campaña, pero porque no me hacen caso. No le hacen caso a Elby, no le hacen caso a Manuel, no le hacen caso a Estíguer, no me hacen caso a mí, por una razón sencilla a Elby. ¿Tú sabes cuál es? Que ellos creen que se la saben todas. Que son erudictos de la política, que no necesitan de nadie, que gastan dinero en la formación de uno como políticos, en la formación de uno como jóvenes políticos, como consultores y demás, pero después no nos toman en cuenta. Entonces, en definitiva, en definitiva, están llamando, no importa, que llamen lo que llamen. Ahora, yo quiero dejar claro en esta cabina que el problema por el que PLD sale del poder está dentro del mismo PLD. No le esté atribuyendo cosas a otros, no, la razón es ustedes, la razón es que ustedes se han distanciado de la sociedad dominicana, que no son capaces de hacer una fila en un supermercado, que no son capaces de saludar a la persona cuando la miran. Y tú escuchas al funcionario, Elvin, levantándose la colbata cuando llega a los lugares y diciendo, yo soy el ministro de tal cosa. A mí, ¿qué me importa que tú seas el ministro de nada? Tú no sabes que tú lo que eres un administrador de los recursos del pueblo, que lo que tú debes expresar es humildad, humildad, en lugar de esa, de estarte mofando, en lugar de estarte creyendo. Esa condición de esa jipeta y esa seguridad te la está dando el propio pueblo. Tú no puedes dejar de bajar el cristal y saludar al pueblo. Indigno de ese cargo eres cada vez que te distancia del pueblo que permitió que tú estés ejerciendo el cargo. Profesor. Muchas gracias. Gracias, que el que calla acepta y se le está cayendo la carátula y el maquillaje de la hipocresía a todo aquel que patrocina o acepta el dolor que está pasando a nuestra gente. La gente le va a pasar la factura al partido. Un partido que fue hecho para nosotros los pobres, los negros, los cholos. Esto no fue un partido para esos ricos. Por eso odiaban. Dicen una cosa cuando son gobierno y otra cuando son oposición. Hipócritas. Nuestra gente en la calle está dolida. Tiene hambre allá afuera y ellos van a ir tomando decisiones por nosotros. Nunca van a saber lo que es vivir en los barrios. Lo que es tener que pasear por tus multis, por tus callejones y que nuestra gente nos pida para comida. Es en eso que se pasa la política de estos políticos tradicionales. A buena hora llegó el momento de quitarle las carátulas a esos ricachones. Solo el pueblo salva al pueblo de los barrios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!